que me estaba contando quien estaba contando que me gustan sus chanclas quiero una de esas vaya a que ver si dice la marca que marca son estas son american build pero esta no sabes fíjese yo creo que atrás tenía en la marca aquí sabe quién quién es la marca y yo la madre es que yo no me gusta ver si yo no me las trae chile willy de las cosas nosotros aquí aquí en nosotros no me digas que tu suegra es que ella le gusta mandar de a la chabela porque por las gringas o sea la chaveta mandará vos quizás y abuela gringa ay qué lindo la gringa como depende a acabar es que a veces a los chelitos le gustan los hombres no hay que sería está por allá a la poca ya salió a la gringa es un mujer y así bien bonita pues sí pero como si como si los gustos hay gringas que son bonitas y ustedes están con hombres ahí cabe el dicho que dice para el gusto de los colores que amiga no todo lo hice a propósito para para llorar y hoy sí no yo donde dice yo distingue la j la ola nada que ver yo no hay como en los ciegos es de verdad de verdad es de admirar la persona ciega fíjese porque ya vieron cómo cuesta andar así como se llama el código el código de los ciegos el código que usan para verlo los ciegos pero código de señas o sea que los ciegos usan señas para hablar y los y los mudos tocan con código de escucha que tan cierto es que tan cierto es que los ciegos los que no hablan son los que le ven las patas a las las culebras los mudos arreglemos esto como una bota de penales voy a platicar con un mudo que pasan los peleando últimamente porque están en la misma frecuencia porque hablamos vaya hombres que todavía faltan quienes quedan ya quedan pocos verdad se retiraron tres el pobre bichito y los hombres van ahorita Sí, con el hombre Amarrarlo bien, pues Muy aburrido, dijiste vos Es que por eso le digo, los viejitos son Ah, es que este bicho trae mucha trampa Que a ver, andaba quitando la... Doble ponerla al tiempo ¿Eso es tramposo, va? Vamos a agarrar el diablo Ah, ángela ¿Quieres jugar, chisbo, susto? ¿Quieres jugar? Pero no hagas trampa ahora, viste Se lo voy a agarrar el susto Se lo voy a agarrar el diablo Pero ojalá Ya, hombres Sin ver, porque se está viendo Es que por eso que no te respeta el bichito Por eso que no te respeta el bichito Es que este mira Por eso que el bichito no te tiene compasión No ves que me está ameando la cabeza, pues Yo es que está bien adormido Yo, va, va, si me pego una queca, camarada Y lo voy agarrando Ahí me decís, un sustito ¿Así? ¿Seguro? Espérate, pues No te la vas a tocar, pues Espérate, espérate Ahí está ya ¿Y la de chimirrin? ¿Y por qué no le han puesto chimirrin? Bicha, falta chimirrin No, no empezamos Yo pensé que no había ¿Cómo se habla para la chimirrin? El diablo le quitó la chimirrin Y no, ya está, pues Ya está a unos hijos ¿Ya ves de qué juego, el susto? ¿De qué es el juego? Es con las llinas ¿Y con él? ¿Qué tienes que hacer vos? Si tú llinas Buscar las llinas ¿Cuál llinas vas a buscar? La milla ¿Y si no ha encontrado las tuyas? Yo no sé ¿Y qué tienes que hacer con la pañoleta? Nada ¿No tocarla, por tío? ¿Moco? Este... Y solo es de un mejor lecho con salida No, hombre El diablo El diablo El diablo Kevin ¿Es para la cama a terminar este juego ahora también? Bien, si te vamos a dar a las diez de las noches Si, poquito van quedando vos No No, un poco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Todavía de hombre está bien Pero es que mira, pues ya tendrían la llina de ustedes Y ya estoy... Ay, ya está Vaya, hombre Uno, dos, tres, ya A lo que yo me refiero es que yo Pero es que habían salido más Si, ya salieron más Ya salieron como tres o cuatro No, no ¿Cuántas rondas hemos dado, pues? No sé Pero solo ellos Porque vaya Jonatito no había salido Por eso Pero ya se fueron Cinco con esta Porque tres de hombres Y de mujeres Ya le fueron, Johnny Ah Ya lo llevaron Ya el destino los une ¿Ves? ¿Ves? Son los oyinos vos Es que tenés que buscar abajo vos Bueno Busca abajo Ahí, ahí adelante Ahí, búscala Búscala Ahí ¿Qué fue el último hombre en salir? ¿Qué fue el último? Ah, sí, va La ronda terminó rápido ¿Va a creer? Como que es un tunca soleándose ¡Ve, pues! ¡Ve! 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 ¡Dámela! Con los llantes hay un ring Yo no le iba a decir Pero soy más útil yo Quiero el ring No Yo no me iba a decir Pero yo le di la intención A don Johnny Yo la traducí Mucho Ay, lástima que ha salido el diablo Y el tico Ah, pero está que Está tico todavía Yo al diablo no quería morter También está bien ¿Ustedes dijeron que no, pues? Sí ¿Qué? Y ustedes dijeron que el sapo no ¿El sapo no qué? El sapo no lo dejaba Ah, cómo no, ya no lo estaba El sapo Yo también tico ¡Para dentro, Toto! ¡Para dentro, Toto! Ah, es que me pegaron con ella Pobrecito el que echa a gallina ¿Y esas van en juego hoy? ¡Vamos, marco! No, hombre, no se vale No, dijimos que abajo ¿Y qué pasa? ¿Qué es la frutillita? No sé quién es el bruto ¿Ya me deciden dónde están las mías? ¿Aquí está? ¿Igual una cora? Ya, la abajo de la lejano No le digo, pues Ya saben que abajo es Y la ponen arriba, va a creer No sé si me cuesta No sé si me cuesta ¿Qué pasó, pues? ¿A qué horas, dice? ¡Toto, donde anda! ¡Anda, Toto! ¡Toto, mi amigo! ¡Anda, perdido! ¡Anda, más perdido! ¡Anda, más perdido! la de él era pero la de él era no la sintió entonces y a ver la misma pata es agua más adelante más adelante la de aquí la yogo yogo bonito yogo bonito y no lo da nada o en lo da nada nunca la han puesto en el oro y sí